Las autoridades ambientales decretaron de nuevo este viernes alerta naranja en el área metropolitana por la alta contaminación. Es una situación nueva, es algo que se viene dando de tiempo atrás por nuestras condiciones meteorológicas a nivel nacional. Obviamente nosotros por estar en un valle encerrado en montañas, con el modelo de ocupación del territorio que tenemos, la cantidad de personas que ya habitan este valle de Aburrá, el incremento del parque automotor. Por vehículos como estos es que el parque automotor genera el 80% de la contaminación del medio ambiente, lo cual ha hecho que se incrementen las enfermedades respiratorias de los habitantes de Medellín. Esto se suma a que las condiciones ambientales no permiten que el material contaminante salga fuera de la atmósfera. Se hace la alerta justamente porque estas concentraciones sabemos pueden ser dañinas para la salud, en los niveles en los cuales se está registrando, especialmente para adultos mayores, para niños pequeños y embarazadas. Según la Secretaría de Salud de Medellín, este año se han hecho 99.954 consultas por enfermedades respiratorias, un 30% más que en igual periodo del año 2016, cuando hubo 69.402, y han sido hospitalizados 2.551 pacientes, un 41% más que el año anterior, cuando se hospitalizaron 1.492 por estos mismos casos. Por esta razón se hace un llamado para tener cuidado especialmente con los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. No quiere decir que no pueden hacer ejercicio, el llamado realmente es que no lo hagan al aire libre, lo podemos seguir haciendo y lo debemos seguir haciendo al interior de nuestras viviendas. Así que si no tomamos conciencia probablemente la alerta pase de naranja a rojo, se aumente el piquiplaca de 2 a 6 dígitos por semana y las volquetas y buses tengan mayor restricción de circulación.